La Segurona Vida Igna es una de las principales razones de ser de nuestra presencia en esta institución. Y es por eso que vamos a presentar dos mociones a este pleno ordinario relacionadas con dignificar la vida de las personas mayores en la provincia. Hace justo un año, pocos días después, trajimos una moción en este sentido. Y pocos días después, en el debate sobre el estado de la provincia, el señor Bendodo presentó un plan de soledad. Ni una cosa ni otra, o sea, ni la moción ni el plan de soledad se han llevado a cabo después de un año. Y es por ello que volvemos a insistir en la cuestión de los mayores. La crisis de estafa que estamos padeciendo afecta principalmente y mayormente a personas mayores que se ven especialmente afectadas por esta situación. Si la abordamos también desde una perspectiva feminista, la pensión de las mujeres es mucho más baja que la de los hombres. Y eso es que son mujeres que han dedicado su vida a cuidar al resto de las personas. Pero claro, la cuestión de los cuidados en esta sociedad no se tiene en cuenta como una cuestión laboral y por tanto no se tiene en cuenta a nivel de renta. Entonces son mujeres que se ven especialmente aún más afectadas por su condición de mayor y mujeres. A esto que suma la situación de incremento de los maltratos a las personas mayores, dado que en esta sociedad no es fácil ser mayor. Es una sociedad que deviene progresivamente más gerantofóbica y las personas mayores se tienen que enfrentar a un conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones por su edad. Se entiende a considerar inferior a la persona mayor por el mero hecho de serlo. Ante esto no podemos mirar para otro lado y tenemos que tener una prioridad desde las instituciones y a nivel de sociedad. Por eso traemos de nuevo una serie de acuerdos que ya trajimos y se aprobaron, pero que no se han practicado en ningún caso. Por un lado la Diputación creará un censo de personas mayores en los municipios menores de 20.000 habitantes para personas mayores que vivan solas o que estén en riesgo de exclusión social. Por otro lado la Diputación a través de sus centros comunitarios impulsará programas de apoyo mutuo en consistencia en alojamiento, cuidados y compañía entre personas mayores y familias monoparentales. Por otro lado la Diputación de Málaga hará campaña de sensibilización y detección y prevención sobre los maltratos y abusos a personas mayores. Otro acuerdo es que la Diputación de Málaga destinará un presupuesto que sea necesario para que ninguna persona mayor en la provincia sufra situaciones de pobreza energética o alimentaria. Y realizará campaña de información respecto a este recurso y que se adapten al perfil de las personas mayores. Y por último la Diputación de Málaga insta al Consorcio de la Provincia de Agua a que igual que está haciendo EMASA haga estudios sobre contadores inteligentes que consiste en que una vez pasada entre 12 y 24 horas sin que se haya consumido agua se inicie un protocolo de emergencia. Esta es una de las mociones relacionadas con las personas mayores y la otra es de nuevo la cuestión de las residencias de la Diputación, San Carlos y La Vega que bueno como sabréis pues tiene muchas pasas disponibles pero están sin cubrir. En concreto son 60 plazas en Antequera y 35 en Archidona incluso esta última residencia ya va cerrada a pesar de que ya han acabado las obras bastante tiempo no se está usando y la verdad es que existe inquietud y malestar entre las personas trabajadoras las familias atendidas, las instituciones del entorno y la población en general de que se acabe cerrándose alguna de estas dos residencias tal y como ya se hizo con otras residencias en la anterior legislatura. Esto ocurre a pesar de la gran demanda que existe de residencia entre las personas mayores de la comarca que se encuentran sistemáticamente cerradas las puertas. Por un lado la Junta de Andalucía no da trámite o casi no concerta nuevas plazas y por otro lado la Diputación tampoco usa su residencia. En ese sentido pues la medida que se encuentran las personas mayores que están pidiendo la cuestión de la dependencia es una medida de hasta un año una situación que es bastante límite en estas situaciones de vida de estas personas que un año esperando que se te reconozca el derecho a estar en una residencia. Por eso nuestro grupo ya en abril de 2016 y en mayo de 2018 trajimos mociones relativas a la cuestión de la residencia y ahora volvemos a insistir. Más aún que ahora que el problema de excusa que se exponía desde la Diputación de que no se podían aumentar las plazas porque no se concertaba plazas desde la Junta de Andalucía pues ahora resulta que bueno que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no debería de ser un problema en principio. Por ello volvemos a insistir en los mismos acuerdos que ya insistimos también otras veces que por un lado instale a la Junta de Andalucía y al gobierno de la Diputación a que se concerten nuevas plazas hasta el pleno rendimiento de la residencia por otro lado que la Diputación de Málaga abra la residencia de San Carlos de manera inmediata en el plazo máximo de dos meses y por último que la Diputación use sus instalaciones dando trámites de demanda a personas no dependientes o a personas que están en trámites de demanda de la condición de dependencia o exclusión social hasta que se les sea reconocida y la Junta de Andalucía se haga cargo de ellas. Por último, pues otra moción, la moción urgente que es la peor de las mociones para que no esté rozado hoy aquí ya tiene que ser un ejercicio práctico de mansplaining que es la moción relativa a la huelga feminista del 8 de marzo. El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres a pesar de siglos de lucha contra el patriarcado las mujeres siguen en una posición subordinada además obligadas a realizar trabajos de cuidado un trabajo que como ya hemos comentado antes no se les reconoce como tal y entonces no está remunerado pese a que es el trabajo que sostiene la sociedad y bueno, ante semejante posición subordinada también aparece una legislación restrictiva contra el aborto o la desprotección y penalización de las trabajadoras sexuales a eso se la suma también y se agrava aún más si eres inmigrante o eres mayor o padeces alguna diversidad funcional. Esta desigualdad económica genera una vulnerabilidad de las mujeres frente a violencia machista cuyos extremos más aberrantes son los feminicidios que aumentan cada año en nuestro país. El año pasado en España se cometieron 97 feminicidios de ellos solo 47 son reconocidos o sea que 50 mujeres fueron invisibilizadas a pesar de ser asesinadas por hombres. Por todo ello, de unos años para acá han surgido movimientos horizontales, transversales y desde abajo que han expandido la idea a nivel global de la huelga del 8 de marzo de la huelga feminista de cuidados. Es una huelga que va más allá de lo laboral una huelga de cuidado porque las mujeres sostienen la vida mientras que los gobiernos recortan en sanidad dependencias o políticas sociales una huelga de consumo porque las mujeres siguen siendo violentadas y explotadas como objeto de reclamo y consumo en la publicidad una huelga estudiantil porque el sistema educativo normaliza la precariedad, la brecha salarial la doble jornada, los acosos, las agresiones sociales y en definitiva el patriarcado una huelga que también es laboral por la discriminación y la precariedad laboral de las mujeres cobrando una media de 22% menos que los hombres. Por todo ello los movimientos feministas apoyados por diferentes organizaciones y sindicatos convocan una huelga feminista de 24 horas, una huelga que como he dicho no es general, es decir, más allá de los requisitos legales que se convoca como huelga general no es una huelga general, es una huelga feminista ese día el papel de los hombres es otro no es hacer huelga. Por todo ello traemos estos acuerdos de diputación la diputación da su apoyo, publicidad y respaldo a la huelga feminista de 24 horas del 8 de marzo, diputación se comprometa a poner en marcha acciones contra la violencia machista en todos sus aspectos, incluyendo el económico y diputación se comprometa a aumentar partidas en políticas de igualdad y contra la violencia machista cada año e insta a Junta Andalucía y el gobierno central a que haga igual medida por último, disposición de Málaga denuncia la existencia de cualquier tipo de injerencia a los derechos de la mujer basado en doctrinas morales y religiosa aparte de las mociones si queremos hacer una última nota y exposición que es que queremos destacar y dar la alarma e incluso expresar nuestro más profundo rechazo a la línea política que viene imponiendo el Partido Popular en sus mociones en los últimos plenos su práctica supone un ejercicio de irresponsabilidad absoluta en una lógica de disputa del voto de ultraderecha y aún peor de enmascarar su miseria el hecho de ser considerado judicialmente una organización criminal